Por ese palpitar que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar en qué ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rabo carmete Parece murmurar mis cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez era mejor Me marcho yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí De rabo carmete Y al fin podré gritar Parece murmurar Mis cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez era mejor Me marcho yo de aquí para no vernos más, total que más me da, yo sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo, yo te amo, yo te amo yo te amo, yo te amo chao, perdóname cariño si no te escribo hoy la carta del adiós es porque te dejaré y no sé cómo hacer para decírtelo tú dijiste nada habrá que nos pueda separar, más todo es tan fugaz, más todo es tan fugaz el fuerte viento de la vida puede más perdón cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas adiós, cariño mío, ya ves, todo ha sido una lágrima, tal vez te vuelva a ver y pueda el amor de la fe más de un mes ha hecho ya y no puedo alejar esta melancolía no me puedo conformar, no dejo de pensar en ti de noche y día tú dijiste nada habrá que nos pueda separar, más todo es tan fugaz, más todo es tan fugaz el fuerte viento de la vida puede más perdón cariño mío, me voy para no ver tus lágrimas perdón cariño mío, ya ves, todo ha sido una lágrima, tal vez te vuelva a ver perdón cariño mío, tal vez te vuelva a ver tus lágrimas, 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 tal vez te vuelva a ver tus lá Gracias por ver el video Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir ya sin ti Hoy amanece y el sol tiene un rato esplendor Escucho el viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que me conocí Felicidad, hoy te vuelvo a encontrar ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar No podría vivir ya sin ti Hoy amanece y el sol tiene un rato esplendor Escucho el viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Felicidad Felicidad Ella elegía canciones en un pasadito Creo que tomaba Creo que tomaba un café en el mostrador Y que dejó una moneda en su mano temblada Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego sendí un cigarrillo para que me pida Ella seguía escuchando en el disco mi voz Pise acercarme a su lado para sonreírle Vi que lloraba abajito por esta canción Porque llorar Porque llorar el amor es así Como vienes de marcha No hay solución Solo queda el recuerdo Y alguna canción Porque llorar el amor es así Como vienes de marcha Pronto verás Pronto verás Que lo que te ha pasado Lo habrás de olvidar Ella seguía apoyada Y envuelta en su pena Pero al volverse De pronto me reconoció Y fui acercándome lento Por entre la gente Vi que sus ojos Hablaban de la soledad Y con dulzura le dije Que a todos nos pasa Quise explicarle un modo Y aquella canción Yo la compuse Para hacer llorar a una niña Yo de saberla No habría cantado jamás Porque llorar el amor es así Como vienes de marcha No hay solución No hay solución Solo queda el recuerdo Y alguna canción Porque llorar el amor es así Como vienes de marcha Pronto verás Que lo que te ha pasado Lo habrás de olvidar El amor es así Como vienes de marcha No hay solución Solo queda el recuerdo Solo queda el recuerdo Y alguna canción Porque llorar el amor es así Como vienes de marcha Pronto verás Lo que te ha pasado No habrás que olvidar No hay solución Solo queda el recuerdo Y alguna canción Porque llorarte el amor es así Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a robar Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Mi cierto Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da Que la gente nos diga Conozco a los dos Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Pero que vuelvas Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres Si quieres mi vida Mi vida te doy Mi vida te doy Que más da Que la gente nos diga Conozco a los dos 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 Llevo tantas penas en el alma Que al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera al fin otra vez volver Es un nuevo amor y sé Aunque lo pague con el precio de mi vida Aunque comprenda lo que tengo que sufrir He de curar que tú serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario se haga santo Nada me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar No me importa lo que digan los demás ¿Por qué no han de saber que te vomita mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma Con el alma mía? No importa si después Me ve llorando un día Si acaso me preguntan Mira que te quiero mucho todavía Se vive toda la mente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja llorando ¿Quién era? No quiero arrepentir No quiero arrepentir Es poder De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja llorando y me era No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera Me espero Me espero No voy a marcharme No voy a alejarme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que lloro Que sufro mirarte Tan cerca Mis manos Sin poderte Sin poderte así Quiereme Porque ya creo merecerte Porque ya logre Porque ya logre ponerte En mi alma Tu más grande altar Ay Ay pero quiereme Solo falta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo Son el cielo La luna y el mar Yo que soy Yo que soy Hostelero La reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Ya no más Dime que sí Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo La luna y el mar 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 Es un buen tipo viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Tiene la tristeza larga De tanto venir a tanto Yo lo miro desde lejos Pero somos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el ciclo Contramina Vino lento Viejo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como Perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene luz Como otros Y una figura Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años viejos El dolor Lo lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Doy tu silencio Y tu tiempo Mi madre y yo lo plantan En el límite del patio Donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo Yo tenía cinco años Y él apenas una rama Al llegar la primavera Abonamos bien la tierra Y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera Hicimos una barrera Para que no se dañara Y árbol brotó Mi infancia pasó Yo y bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdo Mi árbol y yo Con el correr de los años Con mis pantalones largos Me llegó la adolescencia Fue la sombra de mi árbol Una siesta de verano Donde perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios Con regresos a menudo Pero con plena conciencia Que iniciaba Que iniciaba un largo viaje Solo de ir al pasaje Y así me ganó Y así me ganó la ausencia Muchos años han pasado Muchos años han pasado Y por fin regresaron A mi terruño querido Y en el límite del patio Ahí me estaba esperando Como se espera Como se espera mi amigo Parecía sonreír Como queriendo decirme Mira, estoy lleno de pico Ese árbol que plantamos Hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó Y tanto de vivir Con él se quedó Hoy vuelvo a su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdo Mi árbol Mi madre Y yo Te pedí Nada más No te burlarás De mi amor Y mira hoy Lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas De mis ojos Estoy pidiendo La noche Me devuelvas El amor Que no tenía Comprendí Tarde ya Que me engañabas Que tu amor Ya no era mío Que no me amaba Que no me amaba Estoy viviendo del recuerdo Soñando Soñando Todo lo pasado Estoy muriendo Poco a poco Amor mío ¿Por qué Me has engañado? Me has engañado Tarde ya Tarde ya Tarde ya Que no me amaba Tarde ya Tarde ya No debes tener dos amores Es muy complicado pesar en dos bocas Sus dobles te causan errores Y mucho he notado que uno se equivoca No debes tener dos amores Si el sol cada día no sale dos veces Conserva lo que más adobres Si alguien más te hacía no le pertenece Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Música No debes tener dos amores Es muy complicado pesar en dos bocas Sus dobles te causan errores Y mucho he notado que uno se equivoca No debes tener dos amores Si el sol cada día no sale dos veces Conserva lo que más adobres Si alguien más te hacía no le pertenece Perdona mi amigo el consejo Perdona mi amigo el consejo Mírate en mi espejo Que no te suceda No quiero que conmigo llores De mis dos amores Ninguno me queda Ninguno me queda Ninguno me queda Ninguno, ninguno me queda Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando el sol Cambiará mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no volverán La pasión y vida que me dio tu amor Que no puedo olvidar nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave, mi piel en mi piel Tu recuerdo tierno en mis noches tristes y de gusto a mí La pasión y vida que me dio tu amor Que eso no se olvida nunca, nunca más La pasión y vida que me dio tu amor Que eso no se olvida nunca, nunca más La pasión y vida que me dio tu amor Que eso no se olvida nunca, nunca más La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor Que eso no se olvida nunca, nunca más La pasión y vida que me dio tu amor Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor La pasión y vida que me dio tu amor Me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Que tú me das No sufrando No sufrando Y tal mañana Nuestro llanto que de atrás Y si me dices Que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Que tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Unidad Y volveré Te怖é Unidad Y volveré Unidad 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 He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo, rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía, pues solo me viste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo, rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía, pues solo me dijiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor Y que con otra venga mi dolor No te guardo, rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste ¿Qué ironía?